Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos otro día más con otro vídeo y hoy os vengo a hablar de las últimas lecturas del mes de septiembre ¿Qué diréis? A ver, ya estamos en noviembre, yo creo que vas un poco tarde Pues sí, me explico El caso es que como siempre, como estoy haciendo en los últimos vídeos en los últimos dos que he colgado creo quería juntar las lecturas del mes de septiembre con las del mes de octubre y así hacer un único vídeo ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Pues que estos meses se me ha ido un poco de las manos el tema de la lectura y es que me he leído unos 16 libros cosa que si lo meto todo en un único vídeo pues iba a quedar un poco lo que viene siendo largo y pues no era el fin así que he decidido hacerlo en dos partes la semana que viene tendréis, ya os voy anticipando las lecturas del mes de octubre y bien, como os he dicho, no quiero que este vídeo sea demasiado largo así que si queréis saber cuáles han sido los libros que he leído durante el mes de septiembre que vas a ver el vídeo Bueno, durante el mes de septiembre me he leído la friolera de 7 libros ¿vale? así que no se me ha dado nada mal tengo que decir que el tener unos días de vacaciones todavía me ha ayudado mucho además hacía buen tiempo, por la tarde me sentaba a leer no sé, todo ha acompañado mucho así que pues se me ha dado bastante bien ¿para qué nos vamos a engañar? el primero que me leí y aquí he hecho un pelín de trampa porque en realidad lo empecé a leer los últimos días de agosto fue el libro de Invisible de Eloy Moreno yo creo que de este libro ya os he hablado por activa y por pasiva pero la verdad es que es un libro que me ha enamorado o sea, de verdad de este libro no os quiero contar mucho sinceramente, aunque entréis en mi perfil de Goodreads ya veréis que la reseña que hay no es demasiado extensa y es porque es un libro que tenemos que sentir tenemos que leer y que debería ser prácticamente obligatorio de lectura obligatoria para todos aquellos adolescentes para padres, para docentes en general para todo el mundo ¿no? pero sobre todo y específicamente para ellos este libro nos narra la historia de nuestro personaje el cual si no recuerdo mal no tiene ni nombre porque se les habla a todos con motes o con palabras que los describen pero no les pone el nombre propio a no ser que me equivoque, vuelvo a decir y cuenta su historia en primera persona la verdad es que eso nos hace meternos muchísimo en el papel es un libro que te remueve mucho por dentro a mi personalmente me removió muchísimo trata del bullying por si no lo sabíais o no lo habíais leído es un tema bastante peliagudo pero Eloy Moreno con esa pluma que tiene lo narra de una manera exquisita lo narra fenomenal, el libro se te hace corto y la verdad es lo que te digo a mi ese libro me ha hecho llorar porque piensas no sé, lo que puede sentir el niño como esos padres nos han dado cuenta como esa profesora nos ha dado cuenta como nadie se da cuenta porque ese niño es invisible y todo lo que ha tenido que sufrir el pobrecito en fin, no os voy a contar más solo os digo que tenéis que leer el libro invisible de Eloy Moreno os tengo que decir y hago un inciso que en el mes de septiembre excepto un libro que leí físico el resto son todos en ebook o sea en la tablet, me refiero la gran mayoría son cogidos de la biblioteca ya sabéis por la aplicación esta que os dejo siempre aquí de ebiblio que no es colaboración y nada que no me llevo un duro que es algo público y si no también me los descargaba o me los compraba mejor dicho en ebook en kindle así que os iré dejando en esta parte de aquí las fotos de las portadas de los libros ahora vendrá la única excepción del primer y único libro que me leí en el mes de septiembre en físico y no es que yo no adore leer en físico porque es que me encanta pero es que hay que pensar en los dineros lo primero y segundo en el espacio físico de mi casa porque la librería es lo que es y allí no salen libros pero entran cada mes unos cuantos y si no os podéis ir a cualquiera de los book haul que he colgado hasta ahora y me lo contáis los señores de re-read tienen gran parte de culpa también tengo que decir Miguel tienes mucha culpa bueno el único libro físico como os digo que me leí este mes y fue una recomendación que hizo Jen del canal de Devora Libros es la tetería de la felicidad de Manuela Inusa este libro es una maravilla me lo leí súper rápido en un fin de semana creo que en un par de días la letra no es que sea demasiado grande pero la verdad es que tiene una lectura súper ágil y muy fresca a mí personalmente me ha encantado bueno y que nos cuenta este libro este libro nos habla de Lori que es una de las propietarias de uno de los negocios de la callecita de Oxford Valerie Lane donde hay pues eso cuatro o cinco tiendas y bueno pues Lori es la dueña de la tetería del Tears Corner creo que se llamaba Tears Corner ahora sí este es el primer libro de una saga de una serie no de una saga ¿por qué? porque todos los libros son autoconclusivos aunque sí que tienen un hilo conductor y este sería el primero donde nos presentan un poco todo sí que es cierto que en el resto de libros también tienen un pequeño prólogo donde nos ponen un poco en situación y nos hablan del resto de las chicas no nos habla únicamente de Lori aunque ella es la protagonista porque también nos habla de las historias del resto de las propietarias y amigas de los negocios de Valerie Lane el caso es un libro súper fresquito la verdad es que tiene pues ese tinte romántico porque hay una historia de amor las cosas como son y es un es un placer es un gusto leer a Manuela Inusa porque la verdad ya os digo os meten la historia y al principio cuesta un poco engancharse pero quiere saber más y más y más y si tengo que buscarle un punto negativo como ya puse en Goodreads que por eso no se llevó el cinco es que la historia se me queda un poco corta o sea cuando acaba me quedo con ganas de saber más sí que es cierto que luego su historia como vuelvo a repetiros es el hilo conductor o sea volvemos a saber de Lori en el resto de los libros pero sí que es verdad que si hubiese sido un pelín más largo la historia no me hubiese importado nada yo le di un 4,5 sobre 5 en Goodreads y la verdad es que os lo recomiendo muy mucho ya por haceros un poco así de hype en el mes de octubre me leí la chocolatería de los sueños que es la segunda parte y hace unos días me leí también el anticuario mágico que es la tercera parte de este último solamente tengo reseña en Goodreads y en Instagram así que si queréis verla ya podéis seguirme en Instagram o en Goodreads podéis elegir el siguiente libro que leí ese mes ya fue un thriller que me gusta a mí un thriller y había escuchado muchísimo hablar de este libro así que me decidí a leerlo a probar y a ver qué tal esta autora el libro en cuestión es La mujer en la ventana de A.J. Finn bueno yo he dicho autora creo que es una mujer no estoy segura si estáis viendo una luz aquí es porque tengo una vela aquí y se está reflejando en la tele vale no tengo ningún ovni ni la pasada a la tele es que me he dado cuenta ahora viéndolo por el visón así somos y creo que va este libro este libro nos cuenta la historia de Anna Fox Anna Fox es una mujer que tiene agorafobia lo que es lo mismo tener miedo a los espacios abiertos o sea que es una mujer que no sale de casa para tratar este trastorno toma una serie de pastillas las cuales acompaña de una buena copa de vino combinación nefasta para una vida normal ella es psicóloga así que piensa que lo tiene todo bajo control y sus hobbies son sus gatos mirar por la ventana e imaginarse cosas de la gente que pasa comparte piso tiene una parte de abajo donde la comparte con David que es su inquilino y la verdad con él pues tiene un trato bastante normal ay perdón se me había olvidado deciros que también le gustan mucho las películas antiguas el no tener a nadie con que compartir pues esas cosas que ven por la ventana la verdad pues también le hacen un poco mella bueno y eso está muy bien pero que sucede pues bien Ana un día mirando por la ventana ve que llega una nueva familia al edificio de enfrente y le llama mucho la atención y como hace en muchas otras ocasiones le gusta así mirar a lo vieja del bisillo un día tanto mirar tanto mirar pues la curiosidad mató al gato y que pasó pues que vio algo que esta buena moza no tenía que haber visto así empieza ya el suspense la intriga y el enganche porque otra cosa no pero este libro engancha la verdad es que está súper bien escrito no falta nada cada detalle cada cosa está ahí por algo así que por favor no os perdáis detalle del libro porque ya os digo nada está ahí porque sí la verdad es que ya llegando al final la historia da un plaf da una vuelta y jolín te hace explotar la cabeza y necesitar acabar el libro así que te devoras las últimas páginas que tengas pendientes y yo la verdad os lo recomiendo muy mucho a mí me ha encantado me ha enganchado y es un libro que me he leído súper rápido sí que es cierto que la primera parte hasta que se plantea un poco la situación me costó un poquito pero no no mucho no me enganchó así la primera página ya enganchada pero sí que es verdad que la razón va pasando el va pasando páginas y páginas la cosa va increciendo y os gustará ya os digo yo que os gustará y si no os gusta déjamelo abajo en comentarios y lo vemos tengo que decir que buscando por internet he visto que en mayo se tenía que haber estrenado en netflix una película basada en este libro nunca más se supo o yo por lo menos no he encontrado información si alguien sabe algo de esta película por favor que me lo cuente porque tengo muchísimas ganas de verla pinta súper bien y la actriz que ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero os voy a dejar una imagen por aquí me pinta o sea me encaja a la perfección con el personaje que yo me imagino leyendo el libro vamos y como me gustó tanto el tema thriller pues dije ahora que hago pues me leo otro ¿cuál leí en esta ocasión? pues uno de Shari la pena ya os conté hace muchísimo tiempo que leí un invitado inesperado y no me acabó de gustar porque me recordó muchísimo al libro de los 10 negritos de Agatha Christie así que bueno no fue la mejor entrada la mejor carta de presentación para mí de Shari la pena pero eso no quiere decir que yo no vaya a leer más de esta mujer porque no se puede decir que una persona no te gusta o te gusta menos habiendo leído un único libro eso está claro ¿no? bueno pues en este caso vi disponible en E-Biblio un extraño en casa y pues me decidí a leerlo bueno un extraño en casa nos cuenta la historia de Tom y Karen que son una pareja que viven en un vecindario tranquilo y bien un día Tom regresa a casa después de trabajar y se encuentra con la puerta abierta las luces encendidas el coche y las llaves obviamente no están pero sí que están el móvil la cartera y se ha dejado la cocina manga por hombro porque estaba haciendo aparentemente esa mujer estaba haciendo la cena ¿qué ha sucedido con Karen? cuando él llega al hospital le informan de que su mujer ha tenido el accidente en una de las zonas más conflictivas de la ciudad pero que además ha perdido la memoria y que se va a iniciar una investigación policial al respecto bueno a partir de ahí se irán entrelazando tramas porque la trama del accidente no será la única donde se involucrará a todos los personajes que aparecen en la novela que todos los personajes para nosotros serán juzgados y todos los personajes estarán en el punto de mira pensaremos que todos son culpables y al final como va siendo habitual todo te explotará y no te esperarás ese final sí que es cierto y tengo que decir que durante lo que viene siendo la trama de la novela cuando vas pasando las páginas todo va cogiendo un ritmo muy intrepidiente se lee muy rápido el lenguaje es muy sencillo la forma de escribir del autor es de la autora en este caso es también muy fluida así que eso ayuda a que te metas bien en la novela y que lo vayas leyendo de una forma rápida y ágil pero sí que es cierto que hay muchiii sin más de las tramas de las cosas de las acciones que te las ves venir que te las esperas pero no quita que la la novela esté muy bien escrita y que la historia esté muy bien contada y sobre todo ya os digo ese final que pues hasta luego mi nota si no recuerdo mal fue 4 estrellas sobre 5 porque la verdad ya os digo que me gustó así que le di un puntito positivo a mi amiga la Shari la pena porque la pobrecita ya te digo la carta de presentación no pudo venir o en peor momento o me pudo gustar menos consejo ya os digo no os quedéis con que un autor no os gusta solamente leyendo el primer libro porque muchas veces es que no el segundo te gusta más y el tercero ya ni te cuento ups spoiler pues después de leerme este segundo libro de Shari la pena un extraño en casa vi que también estaba disponible la pareja de al lado que es un libro que ha tenido muchísimo bombo y que oye pues habrá que leerlo ¿no? según he leído por ahí es el primero de la autora y quizá decían que era el más flojo pero a mi sinceramente no es el que más me ha gustado de los tres pero la pareja de al lado nos cuenta la historia de Anne y Marco que tienen una hija una bebé que se llama Cora y que un día deciden irse a cenar a casa de los vecinos pero a los vecinos no les gusta nada a los niños así que pues oye como es puerta con puerta deciden dejar a la niña durmiendo en su cunita con un vigila bebés de estos llevarse ellos la otra parte y tenerla ahí controladita mientras están cenando tan ricamente en casa de los vecinos de todas formas van yendo cada hora a ver que todo está bien que la niña sigue durmiendo y que no ha pasado nada y todo ok llega un punto en el que Marco empieza a tontear un poquito con la vecina Anne se siente un poco incómoda y decide irse a casa así que coge a su marido y se van para casa ¿qué pasa? pues que se van a ver a la niña se van a ver a Cora y Cora no está en su cuna ¿qué habrá pasado? ¿what's happened? pues no lo sabemos este es un frío que se va cocinando a fuego lento hasta ahí puedo leer así que el resto del puchero tenéis que verlo más adelante se va cocinando yo os digo muy poco a poco y la verdad es que no tiene desperdicio es genial es trepidante pasa todo súper rápido y engancha un montón a mí me ha encantado así que no puedo dejar de recomendaros bueno los dos siguientes libros que me leí los puedo poner juntos porque no puedo hablar de uno sin hablar del otro y son la biología deja que ocurra de Alice Kellen el primer libro que obviamente es la primera parte de la biología y el primer libro que me leí obviamente también es todo lo que fuimos juntos en este libro que es así digamos está un poco entre chiclet y literatura juvenil por cierto si no habéis visto un vídeo de Joshua Diamond tenéis que verlo porque habla de la literatura juvenil por favor os lo dejo en la cajita de descripción porque no tiene desperdicio el caso era el primer libro que me leía de Alice Kellen sé que hace mucho tiempo en un bujón los dije que tengo dos pendientes que fue uno de los primeros que escribió pero no me había puesto a leerlos todavía así que puedo decir que este ha sido mi primer libro leído de Alice Kellen y tengo que decir que la verdad me ha encantado y la forma de narrar que tiene es maravillosa y sin duda alguna para mí el punto fuerte de esta chica es o son los personajes crea unos personajes maravillosos empatizas muchísimo con algunos de ellos y a los que no les coges muchísimo cariño no sé a mí personalmente me encanta a día de hoy ya me he leído un tercer libro que es Nosotros en la Luna y puedo decir que su punto fuerte para mí bajo mi punto de vista son los personajes este libro nos cuenta la historia de Lea Lea es una chica que ha perdido a sus padres en un accidente de tráfico y que se queda a cargo de su hermano mayor Oliver Oliver para hacerse cargo de su hermana tendrá que irse a trabajar fuera para ganar dinero para poder pagar y mantener a su hermana así que por no dejarla sola le pedirá a su mejor amigo Axel que cuide de ella y que deje que se vaya a vivir con ella pues bien todo está bien hasta que nos enteramos de que Lea está enamorada de Axel desde hace muchísimos años y que está enamorada de él hasta el tuétano así que ya os podéis imaginar por dónde se va a ir esto no os quiero contar más porque cualquier cosa que os diga puede ser utilizada en mi contra como spoiler así que quiero que os la leáis que me contéis abajo en comentarios si ya la habéis leído qué opináis etcétera etcétera este libro para mí se llevó 5 estrellas y cuando lo acabé de leer me generó una necesidad más bien dos imperiosas una la necesidad imperiosa número uno de leer la segunda parte porque acaba de una forma que dices no y la segunda es irme a casa de Axel en Byron Bay allí cerquita de la playa no sé según lo describe ella tiene que ser un sitio idílico y que obviamente me gustaría pisar algún día en mi vida y ya por último os tengo que hablar pero muy muy poco dos pinceladas de la segunda parte que es todo lo que somos juntos que la verdad no me gustó tanto como la primera cosa que he leído por ahí que a muchísima gente le ocurre justo lo contrario que les gusta más la segunda que la primera pero yo me tengo que quedar con la primera el caso el libro me ha flipado me ha encantado la verdad es que le da un final muy digno a la biología que me encanta que te hace sentir que ves como evolucionan los personajes desde el principio de la biología hasta el final pero hay momentos en el que mataba mataba lentamente a cualquiera de los dos y que eso me crispa a mi un poquito de los nervios no se si es porque ella me ha pillado a una edad un poco más adulta o que pero es que la verdad es que me da muchas ganas de gritarle al libro y decirle pero tú estás tonta chiquilla sea como fuere os lo recomiendo muchísimo porque la verdad es que los dos libros juntos son una maravilla y pues eso que igual que he hablado antes de salir la pena que la carta de presentación no pudo ser peor en este caso la carta de presentación ha sido muy buena he leído otro tercer libro de ella ya os digo de Alice Kellen y es brutal no quiero decir ahora que sea la mejor autora del mundo por leerme tres libros pero la verdad es que pinta que sus novelas me van a gustar así que lo seguiremos de cerca y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya hecho demasiado largo que os haya gustado que me dejéis sobre todo abajo en comentarios si habéis leído cualquiera de estos libros abajo también os dejo los links para conseguirlos a través de Amazon y nada que lo dicho espero que me dejéis abajo en comentarios si os ha gustado si no o incluso si me recomendáis algún otro libro de alguno de los autores que os he hablado por si por si eso hay que comparar hay que comparar a todo si os ha gustado el vídeo por favor no olvidéis darle a un gran like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia Kien y además si queréis que el señor youtube os informe cada vez que cuelgue un vídeo nuevo recordad que todavía sigue siendo gratis lo único que tenéis que hacer es activar la campanita y las notificaciones para que os llegue un mensaje nuevo cada vez que haya un vídeo en el canal además si queréis seguirme fuera de este mundo youtuberín por aquí os dejo todas mis redes sociales aunque repito insisto donde estoy más activa normalmente es en Instagram aquí os dejo el usuario para que podáis buscarme y seguirme también os dejo el link abajo en la caja de descripción pero además a diario también lo que hago es actualizar mis lecturas en Goodreads y aquí cuelgo las reseñas completas de los libros que leo y sin más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy muy pronto en el próximo un beso muy gordo y cuidaos chao ready